Nuevamente. Nuevamente. Para mí, en lo que manejo a la congre, seguramente muchas de las que están aquí, bueno, algunas ya tienen hijos más grandes, pero a lo mejor tienen un marido o tienen otras ocupaciones y de verdad, mujeres que yo valoro el esfuerzo que hacen porque todas estemos aquí unidas, alabando al Señor, bendiciendo su nombre. Entonces, es un tiempo hermoso para nosotras. Yo les voy a pedir, por favor, que en esta mañana dispongan su corazón. Algunas están muy serias, con el cubrebocas no se alcanzan a distinguir bien. Saluda, aunque sea de lejos, a la que está a tu derecha, a tu izquierda. Dale una palabra de bendición, dile Dios te bendiga, me da gusto que estés aquí. Sé el esfuerzo que hiciste por llegar hasta este lugar. Así que, hermanas, de verdad, es un tiempo para gozarnos, para deleitarnos en la palabra de nuestro Dios, recibir de parte de Él, muchas veces, lo mencionaba Raulito, no lo que queremos escuchar, pero sí lo que necesitamos escuchar, pero sí lo que nuestra alma necesita, lo que nuestro corazón… Una vez leí algo, que sí me sacó un poquito de onda, decía, tú escucha tu corazón. No es cierto, porque dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón y perverso, ¿no? Entonces, pero sí lo que tu alma necesita, no lo que tú deseas, pero es lo que tu alma necesita. Así que, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque yo, al preparar este tema que estoy segura que Dios nos va a hablar, yo estaba así de, no, señor, es que siempre… Yo ya, de verdad, delante de Dios les digo, he tratado no poner resistencia a lo que Dios quiere hablar, pero a veces me cuesta trabajo, porque a veces queremos interponer nuestra voluntad ante la voluntad de Dios y decir, pero es que esto como que ya pasó, ¿no? Pero el Señor quiere seguir hablando en nuestra vida y seguramente hay áreas en las que tú y yo necesitamos ser sanadas y restauradas. Así que vamos a disponer nuestro corazón y yo les voy a pedir que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos delante de Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias, muchas gracias en esta mañana. Gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque tú, en medio de toda esta situación y este caos que el mundo vive, tú has guardado nuestra integridad, has guardado nuestra vida, Señor. Y hasta el día de hoy, tú nos has traído. Ponemos en tus manos este tiempo hermoso, Señor, sabiendo que tú has de hablar a nuestro corazón de parte del tuyo, Señor. No lo que queremos escuchar, Señor, pero sí lo que nuestra alma necesita. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y hoy te damos gracias. Y levantamos tu nombre, Señor, porque sólo tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Pues hoy Dios nos va a hablar, el Señor nos va a hablar a través de su palabra, de un tema que yo titulé Libre del Rechazo. Muchas veces hemos escuchado acerca de este tema. Dios ha usado muy, muy poderosamente y no porque, oye, no porque sea nuestra pastora, no le gusta que le digamos pastora, pero no porque sea angelita, pero sé que Dios ha hablado a través de sus labios para sanidad de nuestra alma muchas veces de este tema, del rechazo. Dios la ha usado para sanar mi alma, Dios la ha usado para, yo estoy segura que para sanar a muchas de las que están aquí, pero Dios quiere seguir hablándonos acerca de esto. Seguramente hay algo y seguramente no quiere que se quede en saber lo que es el rechazo, sino realmente ser libres, porque Dios a libertad nos ha llamado. Jesús ha venido a darnos libertad, así que Dios quiere que nosotras vivamos en esa libertad que Él nos ha dado. Y primeramente quiero decirles que es el rechazo. El rechazo es el sentirse no deseado, el sentirte excluida, el sentirte sin valor, y muchas de ustedes pueden decirme, bueno, yo he encontrado mi valor en Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios por todas aquellas que pueden y podemos decir, he encontrado mi valor en Cristo Jesús. Pero a través de la vida, a través del diario vivir, nos enfrentamos a diferentes situaciones y diferentes circunstancias, por mínimas que sean, donde nuevamente surge algo, a lo mejor de una manera menos agresiva que nuestra niñez, pero siempre luchamos contra esa situación del rechazo. Desde la primera vez que un bebé viene al mundo, desde la primera vez que un bebé nace, le da la luz de la lámpara esa que tienen en un quirófano, desde que lo dejan ahí un momentito en lo que lo están revisando, donde el bebé empieza a patalear y empieza a llorar y quiere sentirse protegido y quiere sentirse amado. Y entonces desde ahí empezamos con esa necesidad de aceptar, de aceptación, de amor. Y entonces, bueno, puede ser ese bebé, pero también puede ser una persona adulta, una mujer y adulta, o una persona ya en edad más avanzada, una persona ya grande. Es más, esto no tiene una edad, no quiere decir, es que cuando eres pequeñita necesitas el apapacho de mamá y quieres que te abracen y quieres que te estén ahí mimando y todo. No, pasa el tiempo y cuando somos mujeres también adultas, pues muchas veces necesitamos esa aceptación y ese apapacho a lo mejor, ya no físicamente, pero quizá puedas decir, necesito que alguien me diga, lo hiciste muy bien, qué bien te ves hoy. Dice, nosotros necesitamos desde que nacemos hasta el día en que tú te levantas en un día común y dices, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo hoy? Ay, pero es que si me pongo esto y te empiezas a ver, yo creo que sucede más en las mujeres, pero déjame decirte que también en los hombres sucede. Bueno, pero aquí no hay hombres, solo los de la cabina. Entonces, empiezas a ver y dices, a ver, ¿qué me pongo? ¿Qué me viene bien? Ay, no, esto no, porque entonces se me ve acá y entonces se me ve allá. Y a veces tú dices, no, yo soy una mujer muy segura de sí misma. No, 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 yo ya encontré mi verdadera identidad, yo sé quién soy. Sí, pero te digo, a lo largo de la vida, en el diario Vivir, siempre estamos buscando de una manera directa o indirecta la aceptación de las personas. ¿Sí? O sea, no quiero con esto, a fuerzas necesitas, no, o decirte, a fuerzas tienes el rechazo. No, pero te quiero como generalizar, ¿sí? Que es como una, es un continuo en nuestra vida, es algo con lo que luchamos comúnmente. Bueno, cuando alguien no nos acepta, ¿qué sentimos? Rechazo. Pero a veces ni siquiera, ni siquiera por enterada la otra o por enterado el otro. Quizá puede ser una percepción nuestra, ¿sí? Decimos, cuando alguien no nos acepta, sentimos rechazo. Pero a veces la otra persona ni por enterada y tú sentiste, ay, o sea, seguramente no le caigo bien. Hasta entre nosotras mismas, entre hermanas, entre amigas, entre comadres, ¿no? Decimos, ay, seguramente no le caigo bien. O sea, no siempre, hay grados. A veces sí te clavas mucho o a veces X, ¿no? Ay, pues a lo mejor no le caigo bien. Pero ya sentiste ese rechazo, ¿no? Es así como que, ¿no? Ese como límite de aquí no pasas. Entonces, bueno, va desde lo más común hasta convertirse en una herida muy profunda en tu alma. algo muy, muy profundo en tu alma que realmente ya te está ocasionando pues una situación, un mayor problema, ya se está convirtiendo en una raíz muy, muy profunda y muy fuerte que, bueno, a la larga eso puede dar pues un fruto, pero un fruto malo, un fruto podrido, algo mal de ti. El diccionario define una herida como un moretón bajo la superficie de la piel, no lo vemos bajo la superficie de la piel, quizá por encimita puedas ver el rasponcito o una pequeña abertura, pero bajo la superficie de la piel es donde está el problema, la situación. En el sentido espiritual se puede decir que los moretones son los problemas bajo… En el sentido espiritual se puede decir que los moretones son los problemas bajo la superficie, algo que no vemos, algo que… O sea, no importa, o sea, le hablé y no me respondió, o sea, no importa, no pasa nada, yo sé quién soy, pero a la larga así como que… Ay, como que… ¿Qué pasó? O sea, ¿qué le hice? ¿Qué le dije? No sucede. Yo siento que más… O sea, más de lo que nos podemos imaginar, o sea, pues… Pero así como que… Ay, acá, ¿no? Bajo la superficie, donde no se ve. El rechazo es una de estas heridas bajo la superficie que es la raíz de muchos otros problemas, que a veces no entendemos por qué, pero ahorita lo vamos a ver, no entendemos por qué, pero suceden, pero nos comportamos de cierta o tal forma. Quiero que vayamos a leer una historia en Mateo 8, Mateo 8, del 1, versículo 1, al 4. Mateo 8, versículo 1 al 4. ¿Ya lo tienen? ¿Amén? Bueno, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. hemos leído la historia de Jesús y el leproso. Dice que el leproso fue sano de su enfermedad, pero estando seguras que este hombre experimentó más allá de una sanidad física, experimentó una sanidad interior. Lo vamos a ver por qué. Él fue sanado del rechazo y ¿sabes por qué? Jesús quiso sanarlo y Jesús al instante le dijo, quiero. Es lo mismo que Jesús nos dice a cada una de nosotras. ¿Sí? Es lo único. O sea, basta decirle, Señor, sáname. Señor, mira, tengo esta situación, tal o cual situación que está deteniendo en algunas áreas de mi vida, que no puedo avanzar y Jesús te dice, quiero sanarte, quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero limpiarte, pero muchas veces nosotras nos detenemos o no nos atrevemos. Ahorita vamos a ver lo que conllevaba tener lepra. El Señor lo sanó al instante. El Señor no le dijo, a ver, déjame ver, mira, vas a ir y primero trátate esa lepra y luego regresas. ¿No? Muchas veces decimos, sí, sí nos vamos a acercar al Señor, pero cuando esté mejor, cuando mi condición haya cambiado, cuando ya sienta yo, sienta yo que no estoy tan mal, entonces me acerco, ahorita no puedo. No, el leproso no dudó y se acercó y Jesús lo sanó. El rechazo es usado por Satanás, fuertemente usado por Satanás ¿para qué? Para detener la obra que Dios tiene para nosotros, para detener el propósito por el cual hemos sido creadas, para detener las bendiciones de Dios en nuestra vida. Él no quiere que seamos parte del cuerpo de Cristo, Él está enojado, Él está tremendamente enojado y Él quiere detener eso. y entonces a través de estas emociones pues quiere frenarnos y hacernos sentir como decía al principio, hacer sentir que no vales, que no, que estás excluida, que tú no tienes derecho, que tú no tienes derecho, que tú de aquí hay una línea y que tú de aquí no pasas y muchas veces nos creemos ese engaño del enemigo, muchas veces nos creemos y decimos es verdad, o sea, de esta línea yo no puedo pasar. Nos roba la posición, nos roba la posición que Dios nos ha dado, nos roba el privilegio de ser y tomar el lugar de ser hijas de un rey. Cuando conocemos a Cristo, cuando Cristo llegó a nuestra vida, wow, ya tengo la vida eterna, ¿sí? soy salva, no iré al infierno porque muchas veces la duda más grande que experimenta una persona que no es cristiana es ¿a dónde voy a ir cuando muera? Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Cristo nos perdona, decimos wow, tengo la vida eterna, no voy a ir al infierno, pero ¿qué pasa con toda esa vida abundante que Dios nos quiere dar? Se frena automáticamente por eso y dice ok, tienes la vida eterna, pero mientras más calladita, más bonita, mientras no hagas aquí como que más este, ¿cómo se dice? pues más revuelo y más aquí estás mejor y entonces así, uno cree realmente muchas veces las mentiras del enemigo. Yo quisiera preguntar, pero no quiero que levanten su mano, quizá si haya alguien que diga no, yo nunca he sufrido rechazo, mi infancia fue increíble, después nací dentro de un matrimonio wow, después nací yo y después fui la niña más feliz y después me casé con un príncipe azul y después tuvimos hijos y después y después, por supuesto que esa historia no existe, por supuesto que quisiéramos que existiera, será, pero no existe, o sea, alguien, todas aquí en algún momento de nuestra vida hemos sufrido un rechazo, quizá de una manera más, menos agresiva, pero todas hemos sufrido un rechazo o quizá algunas pueden decir de una manera muy profunda el rechazo ha estado y ha sido una constante en mi vida y he luchado mucho tiempo con el rechazo, yo luché mucho tiempo con el rechazo, yo luché mucho tiempo con el rechazo y yo decía hay algo que me tiene anclada, que yo sé que soy hija de Dios, que yo sé que tengo la vida eterna, que sé que soy salva, que sé que hay muchas bendiciones que yo podría alcanzar, pero hay algo que me tiene anclada y no sé qué es y yo fui una persona muy rechazada y yo fui una persona que decía yo hablar, hablar con una persona pues sí, pero hablar con delante de alguien pues a lo mejor me animo, pero no, gracias a Dios, Dios me ha liberado del rechazo gracias y todavía hay situaciones les decía en el diario vivir que digo ay sí me dolió ay sí no me gusta no me gusta sentir esto porque quizás sea un recuerdo ya en menor grado pero me lastima no me gusta no, sí sé que soy hija de Dios y sé la posición que Dios me ha dado pero no me gusta sentirlo porque yo fui una niña una mujer muy rechazada entonces por eso es que yo les preguntaba que si había alguna que dijera no, yo nunca he sufrido rechazo yo creo que todas en mayor o menor proporción grado hemos sufrido quizás desde el vientre de tu madre quizás después ya de adulta te enteraste o de jovencita te enteraste que fuiste que el embarazo de tu madre pues fue un embarazo no deseado o fue a causa de una violación o quizás el abandono de tu padre tu papá un día se fue y no volvió se quedó tu mamá a cargo de de la casa se quedó al frente y tú creciste así y no entendías por qué te sentías de tal o cual forma o quizás inconscientemente recibimos más bien no recibimos expresiones de afecto no porque tu madre o tu padre quisieran hacerlo de una manera consciente sino porque ellos a su vez también nunca recibieron afecto o fuiste comparada con una hermana y te decían es que si tú fueras como tu hermana o a lo mejor no te lo decían pero los hechos o los actos lo decían todo ¿no? y hacerte sentir que tú valías menos que tu hermana o que tu hermano o siempre hubo una diferencia en el trato o tuviste padres perfeccionistas que esperaban que tenían una expectativa muy alta de ti que tú por más que te esforzaste y que hiciste y que fuiste y que regresaste no lograste llenar esa expectativa de tus padres o de tus abuelos o de las personas que estaban más cercanas a ti y tú dijiste no como no lo puedo lograr o como no lo pude lograr pues pues no yo creo que no soy bien aceptada o quizá ya en la edad adulta sucedió algo dentro ya del matrimonio y tuviste que divorciarte o simplemente sufriste el rechazo de una persona muy importante para ti muy importante alguien que realmente marcó tu vida alguien que que tú decías no puedo creer que tal persona me haya hecho esto o me haya herido de tal manera que que no puedo avanzar que siento tanto dolor porque yo no esperaba que ella o él me hiciera esto quizá fue tu esposo quizá tus mismos padres o tus hermanos muchas veces mujer el enemigo usa a las personas que tenemos más cerca de nosotros más cerca para hacernos daño muchas veces tú dices es que yo no me esperaba esto esto o sea no cabe en mi mente que que mi esposo o que mi papá o que mi mamá lo haya hecho porque y el enemigo sabe perfectamente porque te decía en un principio él quiere tenerte en la línea o sea de aquí para acá ok si eres hija de Dios ok si tienes la vida eterna ok si no te vas a ir al infierno tienes la certeza de que no te vas a ir que vas a tener la vida pero te quiero aquí así sin avanzar sin recibir todas las bendiciones que Dios ha puesto delante de nosotros y que a veces decimos es que yo te decía hace un momento porque estoy anclada o sea quiero avanzar sé que Dios tiene un propósito para mi vida sé que hay mucho todavía por hacer por lograr pero no puedo hacerlo porque cada que intento hacerlo hay algo que me detiene y me jala otra vez así y digo está bien mejor me quedo tranquila ¿cuál es la reacción de una persona que ha sufrido algún tipo de rechazo? ¿cómo se manifiesta? hay veces que no lo entendemos o no en su totalidad ¿por qué nos nos comportamos de cierta manera o por qué tenemos ciertas actitudes? dices hoy no me no sé si te ha pasado así de no me gusta o sea pude ver la intención que hay en mi corazón en algo pude ver la intención que hay en mi corazón y no me gusta por qué siento esto o no me gusta la intención que tuve en tal cosa pero es una reacción que a veces te digo no conocemos en su totalidad puede ser número uno cuando una persona ha sufrido algún tipo de rechazo no somos capaces o no son capaces de recibir y comunicar amor ¿sí? no somos no es una persona capaz de recibir y comunicar amor ¿por qué te digo esto? porque muchas veces estás en la en la ilusión a lo mejor de 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 algo en principio a lo mejor del matrimonio o de ser mamá claro que anhelo ser mamá claro que anhelo casarme este tener hijos claro que anhelo este ser la mejor abuela claro que anhelo o sea en nuestro corazón está y cuando estamos en la situación hoy ¿por qué no puedo dar ese amor? o sea siento el amor así fuerte porque son mis hijos porque son mis hijas porque porque es mi esposo porque sí lo amo pero ¿por qué no puedo demostrar ese amor? ¿por qué hay algo que me detiene para decir te amo? o sea dos palabras te amo que 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 encierran tanto y que a veces es tan difícil poderlas expresar te amo hay una persona que yo amo mucho que está en este lugar y que Dios ha usado para bendecirme tanto y y ¿sabes por qué? porque para ella es tan sencillo decirme te amo y me lo dice una y otra vez te amo y yo al principio decía y yo decía ay gracias te amo te amo y yo 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 también te amo a veces lo sentimos pero es tan difícil expresarlo y no entendemos por qué y Dios quiere hacernos libres de eso o sea Dios quiere de verdad llevarnos de más a más a más que vivamos esta vida que Él nos ha dado en plenitud con gozo teniendo esperanza en Él ¿sí? y quiere decirnos y quiere y quiere hablar a nuestra vida y quiere decirse libre o sea todo eso que tú tienes ese amor de madre de esposa exprésalo quizá en un en el pasado fuiste no recibiste esas expresiones de amor quizá tú esperabas y tú decías pero por qué o sea si es mi mamá o es mi papá por qué por qué no se acerca por qué no me abraza por qué no me dice que me ama pero quizá ellos tampoco recibieron ese amor por lo tanto no pueden expresar o no saben expresarlo pero nosotros que ya hemos sido sanadas que ya hemos sido liberadas que Jesús nos ha llamado a esa libertad pues empecemos a a practicarlo a soltarlo a decir Dios está en mí Jesús está en mí también una de las de las reacciones de una persona rechazada es ser posesiva ser posesiva porque por ese gran vacío emocional que tiene por ese gran vacío de no sentirse aceptada de no sentirse amada de no recibir de parte de las personas lo que ella espera y dice ay esto que tengo esto poquito o mucho es mío no lo voy a dejar ir y de esa manera cuando se enfrenta a una relación interpersonal llámese de de amistad o de matrimonio de pareja entonces así como que está sobre la persona está sobre la persona y entonces termina siendo pues más que otra cosa pues una relación muy muy tóxica no muy muy difícil donde la otra persona dice a ver espérate tantito no o sea déjame respirar espérate pero es una reacción de una persona que ha sido rechazada pueden ser también muy celosas o también muy desconfiadas desconfiar de otros encerrarte en sí misma y decir no a mí ya no me la vuelve a hacer no una vez me sucedió pero dos ya no ya no lo voy a permitir y muchas veces cuando las personas han sido rechazadas tienen mucha desconfianza de las personas por ese temor por esa inseguridad por ese miedo de decir no ya no otra vez yo ya no lo soportaría o yo no lo voy a permitir y es como una autodefensa y dices párale o sea hasta aquí puede ser que también las personas tienen mucha ira y lo hacen como un mecanismo de defensa para defenderse o sea o sí como decir ira enojo responden mal y dicen no voy a permitir que me hagas daño otra también puede ser la rebeldía un síntoma muy común de las personas que sufren rechazo difícilmente se pueden someter a una autoridad difícilmente se pueden someter a una autoridad y todavía se atreven a decir y tengo que obedecer o sea esa palabra obedecer no cabe en la mente o sea decir pero por qué o sea por qué tengo que obedecer a alguien de pronto una autoridad en un trabajo quien esté por encima pero por qué es como es como una defensa también de decir no soy yo este autosuficiente yo autónoma yo puedo hacer lo que yo quiera y es algo así como que no permito que nadie me mande le puede temer a todo a fracasar a equivocarse y si hago esto y si lo hago mal y si me equivoco y si no les gusta y si no les gusta ay no y si hago el oso aquí cómo le voy a hacer o sea muchas veces o sea nos vamos a equivocar si no lo intentas no lo vas a lograr o no lo vas a hacer pero muchas veces es tanto ese temor que dices no es que yo todo lo que hago lo hago mal es que yo todo lo que trato de emprender no me sale para qué lo hago para qué lo intento si una vez lo hice y me salió mal si una vez no jamás o sea de mí olvídalo de mí ni lo esperes o sea porque yo no lo voy a hacer porque no puedo hacerlo pero mira no lo voy a hacer y es algo así constante es una constante en tu vida no sucede una vez no sucede es una constante es una manera de vivir y decir fracaso tras fracaso tras fracaso tras decir no puedo no lo voy a lograr lo voy a hacer mal no les va a gustar y siempre es un cúmulo de pesimismo y decir no no lo hago otro síntoma es criticar y juzgar a los demás con envidia con celos con codicia orgullo egoísmo altanería y arrogancia muchas veces ese tipo de sentimientos es para sentirte orgulloso para sentirte que tú vales más que los demás es tan baja la estima de una persona rechazada es tanto el autorrechazo de una persona que quiere subestimar a los demás para sentirse mayor para sentirse más grande para decir yo puedo hacer lo mejor que tú yo puedo hacer las cosas mejor que tú es como el extremo de lo que les decía del pesimismo de no puedo este es como contrario pero es un extremo para demostrarle a los demás que realmente valen pero de esa manera como que haciendo méritos haciendo cosas teniendo una altanería un orgullo y decir claro que si yo lo hago tú no lo puedes hacer pues yo sí lo puedo hacer porque no sé pero basándose en cosas personales y de su mismo orgullo de sus mismos sentimientos pero mal fundados con una intención de su corazón mala pero eso puede llegar a ser una persona rechazada también eso de esa manera o sea son como las dos las dos partes o así de ay no puedo hacer nada o acá de yo soy acá la la que no Juan Camanilla no así de que a ver quítense que ahí voy no o sea no debe haber un equilibrio pero esto que yo les estoy diciendo y que les estoy platicando pues es son las dos reacciones de una persona que ha sido rechazada pero yo decía cuando leía ay o sea después de estar leyendo y estudiando esto yo decía yo creo que esto es peor todo esto que yo he estado viendo y todo esto que da como como fruto el rechazo yo decía esto es peor que la lepra de este hombre de verdad y miren que la lepra es una enfermedad yo la leí fíjense antes se creía que la lepra no no era curable pero la lepra realmente hacía que las personas se quedaran paralíticas que las personas se quedaran ciegas que la nariz se les cayera de verdad a pedazos y que solamente les quedaran las fosas nasales así y que entonces que la piel se cayera a pedazos pero sobre todo dice la lepra afectaba la vista afectaba su nariz o sea todo lo del rostro pero aparte los dejaba paralíticos y yo decía ay creo bueno la lepra es una enfermedad fea pero es curable actualmente es curable pero en ese tiempo pues no era curable entonces las personas que tenían lepra eran alejadas del campamento o sea ellas dice que tenían que colgarse unas campanas a sus vestidos para que cuando ellas fueran pasando los que estaban aquí has de cuenta que bueno que estaban así reunidos y que escuchaban las campanadas de una persona leprosa y corrieran o sea y se alejaran totalmente de él te imaginas o sea más que el dolor físico que sentía esa persona te imaginas el dolor el rechazo que sentía la persona no sé qué sería peor pero el leproso se le acercó se le acercó a Jesús con todo y eso el leproso en un momento oportuno se le acercó a Jesús con todo y su lepra con todo y sus campanas con todo y todo ese dolor que quizá traía en su cuerpo él se atrevió nosotros debemos buscarle de esa manera como lo hizo el leproso él nunca nos va a rechazar o sea quizá venimos de una vida donde hemos sido rechazadas donde hemos sido juzgadas donde a lo mejor hemos sentido que no tenemos valor alguno a lo mejor te has sentido excluida fuera del campamento fuera del círculo donde al que tú deberías pertenecer te has sentido que te han dicho tú hazte para allá tú no te acerques mira hay algo que yo ahora comprendo y lo comparto gracias a Dios cuando yo estaba en la edad de la adolescencia es algo que tengo como de pocas cosas me acuerdo dice mi mamá que yo me acuerdo de lo que me conviene pero de pocas cosas pocas cosas recuerdo porque yo pasé por una depresión durante dos o tres años más o menos por una depresión muy muy profunda entonces hay cosas en mi mente de verdad no crean que me hago pero hay cosas en mi mente que se borraron y sobre todo del pasado cosas que hago en el momento no creas que no creas que me prestas tu celular y se me olvida no pero hay cosas así que si no me acuerdo de verdad a veces si siento muy feo porque me dicen mamá ¿te acuerdas del perrito que teníamos cuando yo? no no te acuerdas del perrito pero que no no de verdad no y a veces forzo mucho mi mente pero bueno eso que les quiero contar si lo tengo muy presente porque yo empecé a tener una falta de identidad muy fuerte yo era yo era una niña una adolescente muy rechazada entonces yo decía ay o sea al principio decía ¿será capaz o sea será que algún día alguien se va a fijar en mí y yo decía nunca se va a fijar alguien en mí físicamente nunca nunca así de verdad eso lo tengo así y después tenía dos compañeras pero eran como que dos personalidades muy diferentes pero yo observaba todo el tiempo esas dos compañeras y yo quería hacer lo que hacían las dos y no se podía porque aparte una era alta y la otra era muy bajita pero yo me acuerdo con qué insistencia yo veía sus actitudes su manera de vestir su manera de caminar su manera de hablar o sea todo y yo decía yo quiero hacerlo o sea yo quiero ser como ella pero luego veía la otra y yo decía yo también quiero ser como ella pero así y yo ahora en Cristo y ahora entiendo y digo o sea era un rechazo y era también ya un autorrechazo que yo tenía o sea que yo decía yo yo no valgo o sea ella sí ella sí cualquiera pero yo no valgo yo yo no entonces de esa manera pues crecí hasta que Dios me rescató hasta que Dios me dio una identidad y bueno y ahora digo no estoy en el extremo bueno a lo mejor pero pero Dios hace 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 la obra en nuestra vida en la cruz Jesús fue nuestro sustituto en todo Él fue castigado para que nosotras pudiéramos ser perdonadas Él fue hecho pecado para que nosotras pudiéramos ser hechas justas Él fue maldición para que nosotras recibiéramos la bendición y Él experimentó la muerte para que nosotras tuviéramos vida y todavía así a veces tenemos esa duda y decimos ¿será? ¿será? cuando dices ve a Jesús Él te quiere sanar Él te quiere restaurar de todas esas heridas del pasado de todo aquello que tú viviste en la infancia de todo aquello que tú viviste dentro de de una familia disfuncional o o en un fracaso matrimonial ve a Jesús Él te quiere sanar Él te quiere restaurar Jesús hizo todo por nosotras Él fue sustituto en todo Él fue castigado para que nosotras pudiéramos ser perdonadas por algo que Él no había hecho sin embargo Él se puso en nuestro lugar en Isaías 53 versículo 4 dice ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestro pecado el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados Él se puso en nuestro lugar Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos Él vino a darnos libertad Él vino a darnos sanidad sanidad a nuestra alma y todavía dices me acerco y si voy no tengas duda Jesús nunca te va a rechazar Jesús nunca te va a abandonar Jesús nunca o sea nunca te va te va te va a ignorar o va a decir ¿qué quieres? eso lo va a hacer el hombre o sea el hombre a través de la vida ha sufrido cierto rechazo ciertas situaciones que lo hacen actuar de tal o cual manera por eso recibimos de parte del hombre rechazo de quien a lo mejor decía al principio de las personas a las que más amamos o más cercanas tenemos son quienes lo van a hacer pero Jesús nunca lo va a hacer en segunda de corintios segunda de corintios 5 21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hemos hecho justicia de Dios en él él no conoció pecado pero por ti y por mí él se hizo pecado en Gálatas 3 13 si quieres anótalas y ya después las puedes buscar o leer con mayor detenimiento en Gálatas 3 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero por ti y por mí Cristo se hizo maldición siendo él Dios por ti y por mí tú crees que nos va a rechazar tú crees que él va a decir no me importas al contrario este leproso se acercó y Jesús que le dijo quiero quiero sanarte quizá te has sentido menospreciada quizá te has sentido con falta de amor no te han tomado en cuenta te han abandonado traicionado engañado pero Jesús quiere sanarte Dios dice en Juan 6 37 al que a mí viene no le echo fuera al que a mí viene no le echo fuera al contrario el hombre ha rechazado a Jesús el hombre lo ha rechazado y ha dicho no 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 este no es el momento yo ahorita estoy bien yo ahorita me siento bien no es el momento el hombre sí ha rechazado a Jesús recientemente yo conocí una persona que estando ya en el punto máximo de la enfermedad le dijeron acepta Jesús mira tu vida no sabemos qué vaya a pasar así le dijeron y dijo no, no, no yo yo no yo no yo no puedo aceptar a Dios así y no que crees que esa persona aún vive y yo digo oh Dios mío yo creo que Dios tiene un propósito para esa persona pero el hombre sí ha rechazado a Dios Dios nunca te va a rechazar el leproso reconoció que Jesús lo podía lo podía sanar Jesús dijo que él quería sanarlo la voluntad de Jesús también es sanar tus heridas con su amor él pagó un precio muy alto para sanar tu corazón y esas heridas del rechazo sabes una cosa cuando leímos este pasaje del leproso dice que Jesús le tocó y Jesús le pudo haber hecho de lejos no, no, no allá excluido en el campamento fuera de y Jesús lo tocó y seguramente esa sanidad que Jesús trajo a ese leproso fue más allá de lo físico no sino fue la sanidad de su alma porque por cuánto tiempo este hombre había sido rechazado por la gente hoy Jesús quiere sanarnos y quiere sanarnos de una manera así como el leproso como el hijo quiere sanarme y Jesús le respondió quiero y lo hizo de manera inmediata muchas veces pensamos y a través de nuestra vida cristiana decimos todo está bien todo está bien hago yo lo que lo que tengo que hacer y seguimos con actitudes y yo te decía hace un momento muchas veces esas actitudes son a causa o por raíz de algo que está todavía en nuestro corazón que aún no hemos sanado ¿por qué me porto así? ¿por qué tengo esta actitud? ¿por qué me siento enojada? ¿por qué me siento insegura? ¿por qué por qué me comporto de tal o cual forma? no me agrada pero lo estoy haciendo y hoy Dios como a ese leproso y Jesús como a ese leproso quiere sanarte quiere sanarte quiere restaurarte y ¿sabes una cosa? solo falta que nosotros vayamos delante de Dios y le digamos Señor sáname sáname de ese rechazo que quizá estoy viviendo actualmente que viví de cierta persona que viví en el pasado y que ahora entiendo que a causa de eso no he podido avanzar ¿amén? hoy Dios quiere sanarte quiere restaurarte y solo quiere que lo pongamos en sus manos con todo tu corazón y con toda tu alma dile al Señor Señor en el nombre de Cristo Jesús primeramente perdono a quien ha a quien me ha rechazado consciente o inconscientemente de una manera directa o indirecta pero he sentido ese dolor y ese rechazo por parte de mi madre o por parte de mi padre por parte de mi esposo o de mis hijos hoy yo lo pongo en tus manos Señor hoy yo decido perdonarlo hoy decido Señor perdonarlo sabiendo que yo también me he equivocado y que yo también he actuado de una manera inconsciente pero hoy Señor así como a ese leproso tú lo tú lo sanaste de una manera inmediata lo tocaste te atreviste Señor a hacerlo porque tú eres Dios así de esa manera hoy te pido que tú te atrevas en mi vida hacerlo quizá me he sentido excluida me he sentido con una falta de amor por parte de personas cercanas pero hoy te pido Señor que tú lo hagas tú te pusiste en un madero por mí tú me amaste incondicionalmente y hoy sé que tú no me echas fuera hoy sé que tú no me rechazas hoy sé que en ti estoy segura hoy sé que en ti estoy completa que en ti soy una mujer completa y segura sé también que nos has dado la vida eterna pero también sé que hoy sanas y restauras cada herida que hay del pasado en mi corazón hoy te doy gracias Señor y te agradezco profundamente porque sé que tú sigues hablando a mi vida que tú quieres Señor levantarme levantar mi cabeza Señor y ver Señor las bendiciones que tú tienes para mí y mi familia hoy te doy gracias Señor y te agradezco profundamente todo lo que tú haces por mí en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén